¿Qué tal? ¿Nerson? ¿Nerson? ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias FB. Nos encontramos transmitiéndoles desde el fraccionamiento Arboledas. Esto es sobre la calle Amapas, en donde, pues bueno, tal como lo tiene usted a la vista, se encuentran las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio, debido a que hace unos momentos se reportó que se había caído el techo de esta finca, la finca número 629. Está, pues sí, se cayó lo que viene siendo el tejabán, que estaba construido a base de tabla roca, y además le colocaron algunas tejas, tal como lo tiene usted a la vista. A consecuencia de la humedad, la tormenta que se registró durante el transcurso de la noche y parte de la madrugada y también parte de la mañana, pues bueno, se debilitó, se debilitó, cayó hace unos momentos. Está bloqueando totalmente el ingreso hacia esta finca y es por ello, pues, que ha generado la movilización del personal del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil Municipal, también personal de Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal. Se encuentra en el interior la familia atrapada. Están bien ellos, por fortuna, asustados únicamente. Se vino abajo el tejabán y está obstruyendo el ingreso hacia esta finca, la finca número 629. El personal de la Policía Municipal, pues bueno, también que llegó a este lugar rápidamente a bordo de esta patrulla, la PB 272, solicitó el apoyo del personal paramédico por si era necesario, pues si era necesario poder o que atendiera a alguna de las personas. Hay menores de edad aquí en el interior de la finca. Por fortuna, todos se encuentran bien. Es únicamente el tejabán, el tejabán que fue construido a base de, pues como tiene usted a la vista, es Tabla Roca y estas tejas que ya están siendo retiradas por el personal del Cuerpo de Bomberos que llegaron para atender este reporte. Van a ingresar por la parte trasera del domicilio a manera, pues, de poder trabajar de tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera y poder liberar a esta familia que quedó aquí atrapada en esta finca, la finca número 629. A esto se debe la presencia de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio aquí sobre la calle Amapas, a un costado donde se encuentra la escuela primaria. Está el personal de Protección Civil Municipal que llegó a bordo de la unidad B80. Está esta ambulancia, la Jalisco 827, que viene bajo el mando de la comandante Janet Yerena, quien, pues bueno, ya se ha entrevistado con los elementos de la Policía Municipal y Personal de Protección Civil. Ha dialogado con las personas que se encuentran adentro. Hay unos menores de edad, como le repito, pero por fortuna no hay lesionados. Únicamente son los daños ocasionados al colapsar este tejaban de esta finca. Soy Adrián de los Santos de Noticias Pérez. Los vamos a dejar con esta imagen. No sin antes comentarles, pues, que las autoridades municipales continúan trabajando, continúan realizando los recorridos correspondientes, atendiendo los reportes que se han registrado a consecuencia de esta tormenta que cayó en el transcurso de la noche y que continúa hasta la mañana de este viernes. Están trabajando en estos momentos, según nos reportan, en la carretera Mil Maloya, en donde están retirando un pequeño derrumbe ahí a la altura de la playa Palmares. Esta situación afectó parte de la carretera hacia Mil Maloya. Sin embargo, no hay afectaciones hacia los automovilistas hasta el momento, aunque sí se recomienda que conduzcan con precaución, principalmente los autos pequeños. Hay varias piedras que ya están siendo retiradas por el personal de Protección Civil y personal de Obras Públicas y personal de los servicios públicos municipales. También les comentamos que ahí en la zona del barrio Santa María colapsó una gran parte del muro del canal que se encuentra en ese lugar y también se encuentra acordonado por si tiene que circular por algunas de esas calles. Pues lo haga con precaución, nosotros continuamos transmitiéndoles desde la calle Amapas, aquí en el fraccionamiento Arboledas, en donde, pues como le repito, colapsó el tejabán de esta finca, la finca número 629, y a consecuencia de ello han quedado atrapadas algunas personas en el interior que, pues por fortuna se encuentran bien, únicamente pues asustados por el fuerte estruendo al caer este tejabán construido con tabla roca y además con algunas tejas. Soy Adrián de los Santos, nos vamos a dejar con esta imagen y un momento más la información completa en nuestra página de Internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenos días.